Tenemos una comida clásica, que es el Chuño Paz. El país donde trabajan nuestros toros, nuestras botejitas, nuestras comidas tradicionales. El Chichas, Chichas de Cora, Chichas de Cora, Chichas de Cora. Chay, Tuna Mchay, Chay, 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 Chay. Santiago, Marcas, Marcas, Pinaras, Orgulloso, Chay, Líma, Pe, Allenta, Turso, Coneco y Taque, Coneco. Todos ustedes, los bienes, hacemos posibilidad en este momento, en este complejo caso, que se quita de cuchillitos. También el sarrojo especial de nuestros dirigentes, de equipa, que es el señor Ramón Fabián. De mismo modo, a cuadras o a autoridades, quienes se hacen presentes, sean los que más parten en el distrito. Redicción a los presidentes, a los abogados, a ellos, personalmente, somos los abogados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!